Y quería agradecer a La Garganta Poderosa por mandarme la revista que ya la tenía, que ya la leí, que es un reportaje que me hicieron los chicos de La Villa. Lo pasamos con radio y todo. Y miren lo que es esta belleza. Qué lindo. Miren lo que es esta belleza. Ahí, de frente. Y ahora, porque a mí esto de La Villa me toca muy de cerca. Ustedes saben que yo vivía en un barrio privado, en Fiorito. Privado de carne, de leche, de pan, de todo. Entonces, que esto vaya un beso grande a todos los chicos que vinieron a Brasil. Y que cualquier cosa que necesiten, estoy ahí dispuesto. Un beso grande.